Le preguntamos a Mara Callister si conocía a Arturo Videla Y no, no lo va a conocer, es un mediocre, insignificante subsecretario de lechería que no ha cambiado nada El primero de junio había una chance de que cambiara algo, iban a entrar a regir la liquidación única Que es un sistema nuevo para que las industrias por lo menos expliquen o definan un precio al productor en función de los parámetros de calidad de la leche Iba a empezar a regir el primero de junio, no rige porque Videla no logra enhebrar una política de nada Porque los laboratorios no están para certificar la calidad de la leche Con lo cual Videla quedará en el anonimato y de esos funcionarios será que nunca hizo nada Y pasará a la historia como inadvertido cómplice de los supermercados Esto fue Videla y no, no lo va a conocer, es un mediocre, insignificante subsecretario de lechería que no ha cambiado nada